esta es la bellísima anacarina millán esta bella modelo es actriz e influencer es de venezuela y nació en 1993 con una belleza natural nació en cumaná una ciudad de venezuela esta bella modelo ha sido cotizada por importantes fotógrafos de moda ella nos comparte algunas frases de motivación aprende a no rendirte y ser constante el principio es la parte más difícil el fracaso es sólo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente el sabio puede sentarse en un hormiguero pero sólo el necio se queda sentado en él el sabio puede sentarse en un hormiguero pero sólo el necio se queda sentado en él y 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